la puerta el ordenador el gato el perro la casa el jardín la playa escuela la escuela la escuela la escuela la escuela la escuela la escuela el estudiante el estudiante el museo El museo. La Galeria de Arte. La Galeria de Arte. La comida. La comida. El agua. El jugo. El jugo. El pan. La carne. La carne. Dinero. Dinero. El banco. El banco. Cuenta bancaria. Cuenta bancaria. Cuenta bancaria. La compiета. La tarjeta de crédito. La empresa. La empresa. El empleado. El empleado El jefe El jefe El salario El salario Dejar Dejar Jubilación Jubilación Seguro Seguro La fiscalidad La fiscalidad Los impuestos Los impuestos El presupuesto El presupuesto Ahorros Ahorros Inversión Inversión Crédito 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 El préstamo El préstamo El préstamo La economía La economía El comercio El comercio El comercio El comercio Obtención 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 La venta 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 El producto El producto El servicio El servicio El cliente El proveedor El proveedor Importar Exportar 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 Publicidad 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 El marketing El marketing La comunicación La comunicación La comunicación Gracias por ver el video.